Señoras, señores, queridos niños A todos y ante todo muy buenas tengan ustedes Desde la tierra muy lejana hemos venido a este rincón pequeñito Cuna del levante y del levantito Para que con nuestros huevos malabares, los payasos y las fieras Tenga la sonrisa de oreja a oreja Con todos ustedes, el circo Silencio que comienza la función El solo de este zarzofón abre cortinas de ilusiones Sentirlo en esta carpa cual burlar En un mundo celestial De sonrisas y pasiones Que mi canto sea la paz Y la magia del amor Con disfraz de libertad Consiga por fin ser mucho mejor Ya saben los payasos El hombre y las espinas El marco con las mujeres Y lo de miñedita El mamá donde quiera Que danza a los niños La banda de mi padre Que rían los chiquillos Quitarse las penas Vivir sensaciones En el carnaval El circo va a empezar Espectacular presentación En el carnaval Conmiguita Conmiguita narra loco por sacarle otro paso doble. La misma curruca en mi brazo analició su cuerda, se me viene el tiempo encima y sé que no comprende. Yo la miro y ella me mira, pero no me llega el duende. Esta recida me encanta, que tengo desespera y caminante, mis frases de carnaval que empiezan los ensayos a media vez se tienden. ¿Por qué me dejas con las ganas, sabiendo bien que de quitar sentido? Las cadencias del empiezo, los quejios que tienen el frío, hay mi paso doble suena a plumero y papelillo. Cuando trolea por los escenarios, hay más capitana que la cabeta, con el alma encarcelada bajo esas encuerdas, tus odios negros se me escapan de las manos, cuanticioso carcelero. Un año más, con mi guitarra se pinten las letras, y aunque a veces queden del olvido, yo soy también, también poeta. Bien, ahí tenían ese primer... No, 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 no. No, 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 no. Pues inundiciencia, eran las voces del alma de Nona emocionada, y en la rubla de su rostro llevan el encanto de luchar contra Sheacala el viejo sanguilario. sin bajar más de una acera y compañeros blancos blancos, justicia, paz y libertad ya que han costado no sé cuántas muertes y que tuvimos que tapar porque pa' eso España, España es diferente con la de gentes que murieron en esa cruz del mar y los caído que también temían mares, que lloraban por sucio todavía viven perdudo con su nombre y apellido a mí me duele que se pase el tiempo investigando a esos dictadores mientras que allá tapó sucio manchado de sangre que lava en casa pues cajito a pie se puede tambalear la democracia y si hay que juzgar a criminales de la gran puñeta como aquí se le puede dar peca y de negociar muerte condena un paso doble en el que Joaquín Quiñones Ese es por alazo de estas navidades trajo mucha lluvia y frío en cantidad y pueden creer sin esa edad cantarse una foca por la calle Trinidad caja de alfadores con sus almanajes que en vez de una vigente traía un esquimán hasta él una beca pucino que frío no pasaría haciendo de la misa al gallo y sola a misa al pingüino señores pongan atención y hasta así como un papa a los niños de Caín que gira el payaso y al conjalea su canción no veas que guirica ir se trata de un traga lengua con la trompeta y el sasa y el que como no toca es el que se lleva a todos los guantazos con el presupuesto que hay para el carnaval que si la risa, que si la ocula que si los puestinos y todos quieren mangar con el fregonero no quieren miseria es un caballero hay que tratarlo como tal ampe dio precio pa' un almuerzo para toda su familia y le sale con el IVA igual que el soterramiento señores pongan atención y hasta así como un papa a los niños de Caín que se guía el payaso y al conjalea su canción no veas que guirica ir se trata de un traga lengua con la trompeta y el sasa y este como no toca es el que se lleva a todos los guantazos es el que se lleva a todos los guantazos y este como no toca sopla y levante formando interrogantes de ilusión pasan locos varitos por favor Querido niño, ya va a comenzar la fusión Con risa de palomita y la sed de color Y a disfrutar Con los payas y las mamas que entregan y van La magia, el marabarismo y el salto mortal Y entra en la red Se mece un corazón con alma de mujer Siempre así con la muerte a flor de piel Hoy la vida gira como un circo universal En donde cada uno tenemos que interpretar Una fusión diaria para poder buscar más Va a ser reír a uno, otra supe de aguantar No sé si siente lo mismo que siento yo Pero me revelo y me pregunto si hay un Dios Para que cuando la injusticia diga a nuestro alrededor En barrotes de terciopedos o en cablas de león Al naveando en el centro de la pista El gracioso pitirolo con el clon Uno se lanzaba de gran tropezita Y el otro quiera genial con sus rugosos asos Al muero que vamos, que se muevan los pies La carta en la explosión de Tarnaca un rol Al fruto del tatashank Tú con su pasión del tatashank El que pierda el compártelo por otra vez Lo que anda por el carnaval Recordando el ayer Las notas merece a mí un alegre cumple ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!